¿Cómo solucionar el problema de la autorotación en la ASUS T100TA Transformer Book? Como pueden ver, cuando pongo la tablet en esta posición no logro que gire. Esto se debe a un problema con el driver y aparentemente le afecta a muchos usuarios de la tablet. Para solucionarlo vamos a abrir computadora o equipo. Vamos a buscar el panel de control. Vamos a buscar administrador de dispositivos. Luego vamos a hacer clic donde dice sensores. Vamos a cliquear donde dice Simple Device Orientation Sensor. Que es el sensor que detecta en qué posición está la tablet. Vamos a darle clic derecho. Y vamos a poner Disable o Deshabilitar. Seguido lo vamos a volver a habilitar. Y vamos a reiniciar la tablet. Luego de reiniciarse, la tablet debería girar o rotar sin problemas. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios, por favor. Gracias.